165 años de la organización de Zizcari Los estudiantes de la parroquia Reina Solita Zizcari Se hacen presente en este momento Bienvenidas ¡Gracias! 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 En honor a los 175 años de la organización de Zizcari Hacen el ingreso en este momento Las Reinas y Solitas Zizcari Encabezando el grande afil estímico Dando realza a este evento de parroquia de inserción Y haciendo énfasis de la vivienda femenina De la parroquia Zizcari Les damos una cordial bienvenida A las Reinas y Solitas de la parroquia Zizcari ¡Gracias! 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 De igual manera nos acompañan en esta mañana A la banda de música Que es un gran poder Les invitamos a hacer el ingreso a la cancha en este momento A la banda de música Jesús el Gran Poder Que nos acompaña también en el desfile cívico En honor a los 165 años de la parroquia Zizcari Representando el talento musical de la parroquia También nos acompañan la banda de música de Jesús el Gran Poder Bienvenidos La cordial invitación a pasar a la cancha Por favor desde este momento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!